Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, tenemos que hablar de política y para eso esta mañana tenemos invitados. Tuvimos debate la semana pasada, el segundo debate, hay otros debates en camino, un tercer debate por ley, sin embargo también está el debate del agro y el debate de turismo que creo que nos va a dar motivaciones para conversar esta mañana. Está con nosotros Harry Brown, politólogo, buenos días Harry, que bueno que nos acompañe, Humberto González también, psicólogo y estudioso de ese comportamiento político del electorado, que es lo que nos interesa ahora. Hemos hablado en otros programas y creo Jorge Eduardo preguntábamos si mueve la aguja los debates presidenciales, lo hemos hablado varias veces pero nos quedamos con eso todavía Jorge. Esa es la gran pregunta, a lo mejor Harry nos tiene la respuesta definitiva sobre ese tema que es tan difícil y que genera tantas expectativas. Por ejemplo, siempre se trata de establecer quién ganó en el debate, como si eso fuera una lotería o que si fuera un premio que se le iba a dar al que gane, qué consecuencias tiene ganar o perder un debate, qué cosas quedan del debate. Porque uno de los temas más recurrentes en las encuestas de opinión es por qué tú te decides a votar por un determinado candidato y siempre dicen por sus propuestas. Eso es como un lugar común contestar que yo voto por un candidato por las propuestas, cuando en el fondo o ya ha decidido votar por ese candidato por otras razones o ha decidido no votar por ese candidato así tenga las mejores propuestas. De manera que hay un proceso en el cual el voto se consolida o el voto desaparece para otros y quisiéramos tratar de establecer o orientar a la teleaudiencia de qué es lo que, cuánto mueve, cuánto significa un debate en el ánimo de las personas para votar. Ya sea para decidirse a votar, para decidirse no votar y en tal caso, qué sale del debate que inspire a una determinada persona a votar por un determinado candidato. Empezamos de inmediato. Harry Brown Arauz. Sí, muchas gracias. Miren, yo creo que primero hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de un debate. Lo más importante en los debates electorales es informar masivamente a la población, reduciendo el costo de esa información. Me refiero al costo al tiempo que uno necesita para buscar un plan de gobierno, leerlo, estudiarlo y discutirlo. En el debate, en un plazo de dos horas, se supone que debemos poder obtener masivamente toda la población a través de la televisión, que es el principal medio en el que los panameños nos informamos políticamente, obtenemos esa información. Pero hay más que eso. Hay una lógica de que a través de la confrontación de esas ideas y de esa propuesta aparezca algo nuevo, algo distinto a lo que uno obtiene solamente leyendo el plan de gobierno. Es esa idea de la tesis, de la antítesis y la síntesis. En esa confrontación aparece algo nuevo que nos da elementos de juicio para decidir. De todas maneras, según los estudios existentes en Panamá, hasta donde yo conozco, no sé si el colega conoce algunos que yo no conozco, los debates no mueven mucho la intención de voto. Los estudios que existen para Panamá dicen que más o menos el 5% de las personas que escuchan los debates cambian o deciden su voto a partir de ese debate. No es mucho, realmente no es mucho para un evento que crea muchísimas expectativas, pero si tuviéramos una elección cerrada, ese 5% evidentemente es la diferencia entre la vida y la muerte para los candidatos. Los candidatos aprovechan allí para diferenciarse y allí tenemos que ponerlo en el contexto panameño. Realmente, ideológicamente, las propuestas de nuestros candidatos no son muy distintas. Diferenciarse es muy difícil entre ellos, sobre todo si tenemos en cuenta, esto hace que los debates en Panamá sean un poco más complicados, que tenemos siete o podrían ser incluso ocho candidatos. Es muy difícil tener un debate, digamos, profundo y absolutamente productivo en esas condiciones. Y si a eso además le agregamos que la relación de representación entre nuestros políticos, iba a decir partidos políticos, pero no solamente hay partidos, entre nuestra política y la población se ha ido debilitando cada vez más y las identidades de los partidos cada vez son menos claras, pues entonces el debate es mucho más difícil que brinda la información necesaria a la población para tomar una decisión importante, que es la que vamos a tener el 5 de mayo. Humberto González, bienvenido a Radar, debo decir, aquí Harry ya es habitué en el programa. Yo creo que usted por lo menos conmigo es primera vez, así que bienvenido y qué gusto que haya aceptado la invitación al programa. Bueno, gracias. Sí, basado en los debates, obviamente más que en alguna forma informan, pero no constituyen básicamente la modificación sustancial de la intención de voto. Tal como lo manifestó el colega, es más bien control del daño. Cada marca, cada candidato cuida su marca, cuida su imagen. Y entonces por eso es que muchos que están en la cabeza dicen que no quieren ir, para que no bajen de puntos, porque les interesa mantener su marca. Entonces, obviamente, también hay que tomar en consideración quiénes ven los debates, o sea, qué porcentaje de los teleaudientes ven los debates, o radio oyentes, porque también se transmite en radio. Porque eso también define que no todo el mundo, según vi un sondeo, porque hay que hacer una diferencia entre los sondeos y las encuestas aleatorias. Los sondeos telefónicos, esos tienen mucho sesgo, no hay un porcentaje de error bajo, sino que es muy alto. Y vi una encuesta que decía que el 41% no lo había visto. Entonces, esa gente está viendo la novela turca, está viendo alguna otra cosa, y eso es muy importante, porque 6 de cada 10 estaban viendo los debates, más el resto no. Entonces, y de esos 6, ¿qué porcentaje asimiló lo que estaban hablando? Porque, en efecto, 7 candidatos diferentes a 2. En Estados Unidos, cuando hay como 12 candidatos, pero siempre nada más están 2 o 3, principalmente de los partidos demócratas y republicanos. Y en ellos es más fácil que expongan sus planes, y vaya, las propuestas que hagan, se van a por lo menos a percibir mejor y asimilar un poco. Pero acá es muy difícil, en un minuto, dos minutos, hablar de la salud, hablar de la educación, hablar de la economía. Imagínense, esa capacidad de síntesis es terrible, y va con la emoción que se está cuidando su imagen, porque cada uno está, vamos a ver, está pensando, ¿qué me va a refutar el otro? ¿Qué me va? Y como ha resultado en muchos debates, que la gente se enfrascaje en unos, dime que te diretes, ¿no? Pero, repito, los debates no necesariamente cambian la intención, es más el cuidado de la imagen, el damage control, o sea, el control de la imagen, del daño de la imagen. Quiero irme a eso, en cuanto a cuando se preguntaba si alguien gana el debate, ciertamente parece que la conclusión general es que nadie ha ganado el debate, ni este ni el anterior, pero ¿quién pierde en el debate? Entonces, ¿de eso sí pudiéramos tener algo de eso? No sé qué dice Harvey Brown. Mira, yo creo que hay distintas maneras de ganar en un debate. Poder instalar ideas propias de tu campaña en el resto de la campaña electoral, más allá del debate electoral, ya es una ganancia. No necesariamente tienes que ser el mejor o la mejor en la decisión del público. Poder no caer en la intención de voto, no cometer errores fatales en el debate, también puede ser un tipo de ganancia. Proyectarse hacia un segmento de la población que le interesa a la campaña electoral, también es una manera de ganar. Lo que quiero decir con eso es que puede haber distintos ganadores en función de la estrategia y la situación que tiene cada una de las campañas electorales. Y yo creo que es muy interesante lo que decía acá el colega Humberto y lo que tú planteas. Bueno, muchas veces se puede no ganar el debate, pero sí se puede perder. Y ahí entra la eterna discusión que dan los candidatos que aparecen primeros en las encuestas, no solamente en Panamá, que sucede que prefieren no ir al debate porque tienen mucho más que perder que ganar. Y eso yo creo que es una discusión que debemos tener en la sociedad panameña. Yo creo que un 60% de población viendo un debate es bastante bueno, sabiendo que no es una actividad, no es un partido de fútbol, no es el Super Bowl, pues bueno, tener 60% viendo un debate electoral es un logro importante. La sociedad panameña, la opinión pública, valora los debates como algo positivo y como algo necesario. Por lo tanto, yo creo que habría que discutir la posibilidad de que sea obligatorio ir a los debates si se quiere, por derecho a la información que tiene la población y por la importancia que le da la sociedad panameña. Pero sí es cierto que los candidatos en las actuales circunstancias que van arriba en las encuestas normalmente sienten que tienen demasiado de perder y que pueden perder el debate y que de ninguna manera tienen algo que ganar asistiendo a una actividad de ese tipo. ¿Pierde el debate? Así ciertamente no hay ganador del debate. ¿Hay quien pierde en el debate? Bueno, en realidad en eso de cuidar la imagen hay algunos candidatos que están tensos, nerviosos y a veces pierden el discurso y cometen errores que pueden causar risa en la población. Es decir, aunque esté prohibido en el auditorio reírse obviamente en la casa no te lo pueden prohibir. Entonces, de ahí que vengan los memes que vengan todas las cosas posteriores ¿Qué es lo que estamos hablando? Es decir, en la medida que un candidato no está cuidadoso, con cautela de no perder su imagen entonces, y la tensión y el nerviosismo lo llevan a... porque en medio del debate hay confrontaciones, o sea, de ideas de partidos, o sea, de posturas porque el sentido de pertenencia que tienen como bien señala también el colega ideológicamente todos son parecidos o sea, tienen una ideología liberal o sea, no hay matices salvo la profesora... Gordón Gordón la gente es el lenguaje corporal las caras que ponen porque las cámaras enfocan cuando uno dice algo enfocan al que han ofendido o al que han confrontado y entonces ahí se ve un lenguaje que habla por sí solo porque hablan por mis palabras entonces, esos detalles hacen que algunos sí pierdan parte de su imagen y bueno hemos visto en medio de lo que ha acontecido de que algunos han perdido los estribos o se han enfocado están muy agresivos eso lo percibe la gente y déjeme decirle que la gente no busca a las personas agresivas para votar para la intención de voto porque si fuese por eso aquí hay personajes en Panamá que son muy agresivos y no han llegado ni a la esquina o sea desde el punto de vista electoral o sea la gente busca gente mucho más pacífica o sea gente más equilibrada moderada que nos nos brincan a ofender o sea la ofensa es algo que descompone el debate y descompone la fiesta la fiesta democrática entonces eso es lo que se percibe porque aquí también existe aquello de la descalificación o sea creen que para asumir el poder en la lucha para el poder hay que descalificar al otro entonces lanzan improperios lanzan cosas que obviamente creen que va a afectar y a veces tiene el sentido inverso o sea la gente dice ¿por qué? ¿por qué está agresivo? ¿por qué ofende? ¿no? y quiere decir entonces que le afecta ¿verdad? el curso que están tomando los votantes con respecto a esa persona que está ofendiendo ¿por qué? es que yo he visto en el caso de Panamá una modalidad que se ha instalado y que no es común en otros países donde se realizan debates presidenciales y es lo que hemos denominado el post-debate las dos cadenas de televisión especialmente se preocupan de tener a los todos los candidatos de vuelta en sus bueno tú has sido tú eres la parte el que dirige esa parte en TVN Eduardo y entonces allí es donde los candidatos tienen digamos una mayor posibilidad porque no tienen las limitaciones del tiempo a exponer un poco mejor lo que no dijeron o lo que dijeron mal o lo que no pudieron decir en el debate de verdad entonces el debate los debates en Panamá tienen en realidad dos formatos el formato que parezca redundante el formato formal que es el que decide del tribunal electoral cuántos minutos tienen ahora con una bolsa de tiempo y qué pueden o no hacer los moderadores y luego un debate que ya se no es debate ese ya es una entrevista pero que es el complemento de los debates una vez una vez ha finalizado y eso ha despertado en realidad y uno lo puede ver al día siguiente esa expresión tan cotidiana a nosotros que resultó mejor el post debate que el debate el debate mismo mira yo se he visto muchos post debates uno que ve todos los que puede Costa Rica Argentina Colombia y el post debate es parte de la actividad del debate son muy importantes lo que estamos haciendo ahora es un post debate también para poder darle sentido a lo que sucedió hay muchísima información esas dos horas imagínense en el primer debate estamos en el segundo ya pasó el segundo pero recuerden el primer debate eran siete candidatos analizando cinco temas la lluvia de propuestas igual que en el segundo que hay allí necesitan que se pongan en perspectiva para que la población es el trabajo de los medios de comunicación en buena medida interpretar qué fue lo que se dijo y poner sobre la mesa para que la población pueda continuar la discusión en sus casas y en sus lugares de trabajo es también informar y yo creo que lo que sí es lo que he visto pocas veces que sí se hacen para más invitar nuevamente a los candidatos a seguir comentando lo que comentaron en el debate pero tener analistas tener a los mismos periodistas comentando que fue eso lo que se dijo es parte integral del debate que hubo en la televisión solamente unos minutos antes a veces no los invitamos llegan solos ya se cuadra para invitarlos porque antes pasaba eso que todo el mundo los esperaba afuera del debate para preguntarle cosas bueno vamos a ponerle un poco de orden a esto y le ponemos la silla para que esa parte es importante en los debates pero y es más la gente lo espera porque han señalado aquí el doctor Ritter señaló de que la gente puede apreciar más sin control de tiempo a los candidatos pero no obstante como los debates se hacen de terminan tarde también ese post debate termina tarde y acordémonos que en Panamá la gente ya después de las 10 no hay prime time no hay prime time entonces mucha gente duerme porque tiene que estar a las 4 de la mañana Panamá oeste salen desde las 4 de la mañana a las 10 de la noche tienes que estar dormido entonces eso es más confiable o viable que se hagan los debates posteriores entre un debate y otro se inviten a los candidatos para que expongan porque ahí ahí es donde van a apreciar más las propuestas si es que si es que votan por propuestas que eso lo podemos hablar ahora ok salgámonos del debate por un momento por favor el tema de las encuestas y la confiabilidad en las encuestas yo no sé cuántas encuestas hay sin embargo a veces uno se queda bueno esta la otra una demora mucho entre una y otra a mí no me gusta comparar encuestas de una casa contra las encuestas de otra casa que a lo mejor no tienen ni la misma muestra ni la misma metodología para uno poder entonces esperar un mes la de una para después esperar otro mes la de la otra y tener eso nos tiene un escenario también complicado para analizar yo sé que decir también hace encuestas Harry Brown háblenos un poquito de esa parte por favor es interesante porque las encuestas son también uno de esos dispositivos esos elementos que ayudan a informar la elección lo que pasa es que no es raro que las encuestas se conviertan en protagonistas de la elección porque no es una información como cualquier otra es una información para ejercer el voto estratégicamente saber quién va segundo quién va primero y eso ayuda a decidir según no solamente quién quieres que gane sino que también quién quieres que pierda o quién te parece peligroso de ahí la centralidad que tienen las encuestas miren yo creo quiero comentar algo que es un poco más estructural para poder entender tener un marco para analizar estas encuestas nosotros estamos analizando esta campaña electoral como si fuera una desviación de cosas que sucedían mejor antes y tratamos de entender lo que sucede ahora con las herramientas que utilizábamos en el pasado pero no tenemos un nuevo sistema de partidos que se ha desestructurado se ha desarticulado enormemente y que ya no encaja con algunos dispositivos que eran buenos antes y que funcionaban mejor como las primarias como los debates como las encuestas las mismas reformas electorales respondían mejor al sistema de partidos que teníamos antes lo que está reflejando y las encuestas no se hacen en el aire sino que se hacen para entender ese contexto aquel colega Humberto recordará muy bien que en los 90 la encuesta iba diseñada sobre todo a entender quién iba de segundo porque teníamos un tipo de sistema en el que el segundo lugar buscaba la gente se volcaba esperaba quién iba de segundo para volcarse a ese candidato o candidata para luego hacer perder al que iba el primero cuando teníamos la bipolaridad PRD partido panameñista eso no lo tenemos ya y hace un poco más complicado con esta fragmentación entender las identidades de nuestros candidatos y es precisamente lo que está reflejando las encuestas y una última cosa lo he dicho lo dije muchas veces y no yo creo que ahora se ve muy claro aunque se repita que en Panamá votábamos por personas no era verdad no había candidatos notables en la política panameña ¿a qué me refiero con un candidato notable? un individuo que llega y que le agrega votos a los partidos era todo lo contrario son los partidos los que arrastraban a los candidatos como las identidades de nuestros partidos políticos se han ido diluyendo intencionalmente se ha hecho desde los mismos partidos y también desde actores de la sociedad civil entonces es mucho más difícil conocer saber qué es lo que representan esos candidatos aunque son caras conocidas ninguno de los ocho candidatos son personas que han aparecido de la nada pero la población lo que nos está diciendo con esa gran cantidad de indecisos es que mira yo los he visto antes pero realmente aunque me presenten propuestas ya no tenemos claro qué es lo que ellos representan yo pensando en las encuestas Humberto también para que me quedo pensando si bien es cierto algunos dirán que todavía no hay un claro ganador o están esperando como dice Harry la bipolaridad es decir en qué momento la carrera va a ser entre dos la carrera todavía parece abierta y cuando yo veo que un candidato Mulino por ejemplo cambió 20 puntos de una encuesta a otra yo diría que todavía ni el que vaya de último en la encuesta de hoy y sin ir al debate el que va de último hoy en las encuestas todavía no está muerto o sea si se pueden cambiar 20 puntos de un mes a otro ¿no? si mira las encuestas están reguladas por el tribunal electoral y solo pueden publicarse aquellas que el reglamento lo permite hay tres encuestas que nada más están reglamentadas básicamente pero hay un montón de sondeos que no son encuestas porque no no tienen una prescripción ni siguen una metodología científica y buscan el método probabilístico no son aleatorias construir una encuesta no es materia sencilla no es pararse en la terminal de buses en Albrook o en algún sitio porque esos son sondeos incidentales o sea que hay un sesgo ahí esa gente habitualmente está ahí circulando pero no hay aleatoriedad la aleatoriedad se consigue con mapas demográficos que se hacen en verdad con una técnica esa es una parte luego están cómo construyes el instrumento el instrumento es de actitudes mide opiniones para inferir actitudes y las actitudes son aprendidas y nuestra población y muchas poblaciones pero más la nuestra por un acontecer histórico no tienen la madurez política no hay una conciencia política y por tanto es más emotiva más emocional que racional ese es un punto pero qué pasa existe el voto activo que conocemos en cada partido como el voto duro pero es mínimo es pequeño ¿no? versus el voto pasivo que es la población general esa población general se maneja mucho emocionalmente ¿no? y coyunturalmente porque las elecciones el comportamiento electoral es cíclico o sea acontece cada cinco años después que votan quedan cuatro años ¿verdad? que no se hace política propiamente no hay vida partidaria ni vida de confrontaciones de ideas políticas sino que la gente está inconforme con la forma como escogió y cierra una calle pero hay un lapso de cuatro años que las personas no están en la militancia y los militantes son aquellos que están endosados a las cúpulas de los partidos y que tienen una representación importante en esos partidos pero son los menos o sea la población general no es así entonces siempre hay que tomar en consideración que las encuestas actuales han sido opacadas por los sondeos los sondeos están matando el concepto científico de lo que representa una encuesta que mide en todas partes del mundo miden pero no han caído en ese vilipendio que han caído actualmente actualmente usted ve que no hay no hay similitud entre una y otra hay unas discrepancias tremendas porque es que los sondeos confunden entonces no tienen ficha técnica no te dicen la ficha técnica tiene que explicar cuál es la muestra cuál es el método que utilizaron estadísticos el margen de error nada de eso usted no ve al pie la bioficha o sea la ficha técnica no existe en otros países está regulado aquí en Panamá está regulado también pero no lo cumplen no y lo que se publica a través de las redes o a través de los medios informales tampoco tienen el requisito que si establece el tribunal electoral se me acabó el tiempo lamentablemente pero gracias por acompañarnos esta mañana me quedan varias cosas doctor Ritter por ejemplo el debate entre siete u ocho personas cuando el contradictorio se pone bueno resulta que la misma regla del debate dice que tú no le puedes volver a preguntar que le preguntaste y entra otro que a lo mejor no estaba en la parte esa sabrosa del contradictorio el tema de las encuestas la de la prensa tiene ganando a Mulino pero tiene a los otros tres candidatos en un empate técnico y las otras encuestas tiene a cuatro o cinco candidatos todos dentro del margen de error también del empate estamos en un escenario que yo pensaría que faltando menos de 45 días para las elecciones ya tuviéramos un panorama definido me voy a robar un minuto producción para las conclusiones de Humberto y después de Harry por favor en 60 segundos como el tiempo como en el debate en 60 segundos que podemos esperar en estos 45 días muy bien va a ser muy complejo esa fiesta electoral del 5 de mayo va a ser muy complejo dado de que hay muchos candidatos y el voto va a estar muy distribuido muy es decir el que gana va a ganar por porcentajes no muy altos como en el pasado claro que va a haber una pequeña polarización dos se van a desprender un poquito del resto pero van a quedar pienso yo debajo del 30% y eso hace que el que gane va a tener que ir a un gobierno de coalición un gobierno de solidaridad con los demás porque la gobernabilidad le va a ser difícil Harry Brown yo creo que las encuestas más confiables nos están dando suficiente información las campañas electorales van a resiar precisamente para remontar los votos que necesitan pero el gran reto estructural que vamos a tener es hacer que la gente salga a votar porque nos están diciendo que no la oferta electoral no les complace por lo tanto yo creo que hay que invitar a la población a mirar con mucho más cuidado con más atención para salir a votar el 5 de mayo me quedo con eso voy a la pausa enseguida regresamos con más del radar amigos continuamos con el radar en esta semana tenemos el tema Darien doctor de hecho hubo una situación en Darien con médicos sin fronteras aquí está el ministro de salud que es médico y por supuesto vamos a aprovechar que está el ministro de salud aquí para varios temas ministro qué ha pasado cuál es el asunto en Darien usted como médico como ministro cuál es el tema de salud allá y la situación particular con médicos sin frontera buenos días bienvenido muy buenos días muchas gracias sí fíjense como todos sabemos en el país la situación en el área de Darien con respecto a la población migrante es compleja es una situación bastante compleja y que cada vez logra un grado de complejidad mayor debido a que cada vez hay más migrantes las últimas cifras que hemos estado recibiendo de migración nos dicen que en estos momentos ya tenemos una variante de 1200 a 1500 migrantes por día y que va en una curva ascendente esto va creciendo entonces así mismo va creciendo la demanda en materia de todos los servicios de alimentación de vigilancia de asistencia y por supuesto también en materia de salud Panamá ha sido un país que desde que comenzó el problema de la migración ha atendido a los migrantes y se ha esforzado por atender a los migrantes de una manera interinstitucional Panamá ha sido un país y es un país humanitario y que seguirá dando el apoyo en el 2021 quien les habla precisamente vislumbrando que esta cantidad de migrantes iba a ir aumentando firma un convenio con Médicos Sin Fronteras y ellos entran a Panamá por un convenio con quien les hablo o sea como representante del Ministerio de Salud aceptando ese apoyo al igual que hemos aceptado el apoyo de las organizaciones unidas de la OPS o MS de UNICEF de UNFPA y pudiéramos seguir hablando de un sinnúmero de organizaciones dentro de eso también está la Cruz Roja que vale la pena que lo mencionemos se firma ese convenio y en el 2023 debido a algunas quejas que habíamos estado recibiendo por la falta de coordinación de manejo y de incumplimiento que se venía dando por parte de Médicos Sin Fronteras los llamamos a una reunión con todo el equipo inclusive en ese equipo fue una reunión interinstitucional donde estuvo Cancillería el Ministerio de Seguridad el Ministerio Público Defensoría del Pueblo bueno estuvieron todas las instituciones y se conversó con Médicos Sin Fronteras de tal manera que se le hiciera saber ya en una reunión de las deficiencias que estábamos teniendo ¿cuáles eran las quejas? y los problemas que teníamos con ellos uno en ese momento no se estaban presentando las documentaciones de las personas idóneas que iban a atender Panamá cada vez que viene un extranjero a brindar apoyo tiene que presentar su unidad tiene que presentar su documentación y la misma debe estar actualizada esa era una de las quejas la otra era la falta de coordinación con el resto de las instituciones la otra era la falta de presentar los informes en tiempo adecuado e informes completos de qué se está haciendo cómo se está trabajando a quién atendimos el diagnóstico o sea el expediente de ese individuo en esa primera reunión cuando se comunicó esta y otras otras faltas de coordinación se le explica a Médicos Sin Fronteras y de hecho se subsanaron algunas dentro de eso lo que se logró subsanar fue la presentación de la documentación de manera formal y adecuada sin embargo ya en el 23 después de esta reunión y que entendimos que ellos habían ya en conocimiento de la normativa panameña tenían la capacidad de cumplir en caso de que se le diera otro convenio quien les habla decide firmar nuevamente y prorrogar ese convenio con la salvedad de que ellos tenían que cumplir con los convenios y la normativa panameña ese convenio se firmó hasta el mes de diciembre se ha dicho que se le suspendió la atención no, no, no su convenio terminó en diciembre en estos momentos nosotros nos encontramos con todas las otras instituciones haciendo una evaluación del cumplimiento de la normativa panameña ¿cuál ha sido el principal problema en estos momentos? que Médicos Sin Fronteras se niega a entregarle la información completa a todas las autoridades las autoridades panameñas tienen que cumplir con su rol y con su función en materia de salud en materia de asistencia social en materia de seguridad de ese individuo pero también en materia judicial y lo que yo tengo en mano es que todas las instituciones nos han hecho llegar inclusive por escrito el incumplimiento de Médicos Sin Fronteras a pesar de que ya se le había puesto en conocimiento por escrito está establecido en el convenio y que además ya nos habíamos sentado con ellos a explicarles que si necesitábamos el apoyo pero que habría que cumplir por el bienestar de las víctimas porque aquí no estamos hablando solamente de un requisito para cumplir con un procedimiento cualquiera estamos hablando de darle seguimiento a la víctima Médicos Sin Fronteras hasta el momento se ha negado a entregarle los expedientes nombre, apellido y diagnóstico de las víctimas de las supuestas víctimas Médicos Sin Fronteras se niega a entregarle al ministerio público el nombre de las supuestas víctimas de algún tipo de agresión porque no solamente estamos hablando de delitos sexuales estamos hablando de agresión física estamos hablando de agresión psicológica estamos hablando de maltrato infantil estamos hablando de una serie de alteraciones a la ley que tienen por normativa panameña que darse la comunicación en menos de 48 horas como el gobierno de Panamá como las instituciones le dan seguimiento a un caso grave de un delito si no tenemos el nombre de la víctima y no por parte solamente del ministerio de salud vamos a hablar de la parte legal yo no soy abogado ahora ministro porque sabemos esto hoy y no por ejemplo usted me dijo que el convenio terminó en diciembre antes de que terminara el convenio no nosotros llamamos a médicos sin frontera y le dijimos que teníamos que esperar hasta que nosotros hiciéramos una evaluación interinstitucional precisamente haciendo un análisis de ver el peso del cumplimiento de médicos sin frontera con la normativa panameña pero que además cuál es el beneficio de la presencia de ellos en Panamá para ayudar a los migrantes si no hay un beneficio real entonces no tenemos por qué mantenerlo para no hay beneficio es decir tener más médicos en un lugar al que mucha gente no quiere ir no se entiende que es un beneficio precisamente por eso es que firmamos el convenio traer médicos que puedan apoyarnos y que no le acarrean un costo adicional a Panamá hombre Panamá siempre ha tenido médicos del ministerio de salud en el área de la Cruz Roja tenemos médicos que nos aportan otras organizaciones internacionales tenemos paramédicos de Senafron tenemos todo un equipo de salud en Darien no es que no haya que médicos sin frontera son los que están cubriendo ese abordaje eso tampoco es cierto Panamá tiene su recurso humano allí metido pero al final es un apoyo extra que estamos recibiendo y como lo hemos hecho saber médicos del mundo que es otra organización parecida a médicos sin frontera también quiere venir a Panamá ya le hemos dicho que con mucho gusto vengan que nos presenten su plan que vayan a las áreas para que sepan realmente que es lo que nos van a proponer y si vienen y van a cumplir con la normativa panameña con mucho gusto lo triste de esto es que médicos sin frontera salga a anunciar o salga a decir que las autoridades panameñas no estamos hablando del Ministerio de Salud que las autoridades panameñas porque dejan muy mal parado al país no están cumpliendo con su función como yo le puedo exigir a la policía que arreste a alguien si no tengo el nombre de ese alguien yo no sé si fue victimario realmente y la policía no puede actuar si el Ministerio Público no se lo ordena y como el Ministerio Público va a investigar si no sabe el nombre de la víctima ni donde ocurrió el hecho ni cuando ocurrió el hecho entonces lamentablemente lo que están haciendo es entorpeciendo la función de las diferentes instituciones en Panamá y estamos hablando solamente en el aspecto legal en el aspecto de salud de ese individuo esa persona no puede ser solamente un número puesto en una estadística esa persona tiene que ser atendida tanto por un médico especialista tiene que ser atendido en materia de salud mental no un día sino darle seguimiento tiene que ser atendido por trabajo social pero además no es correcto que el individuo que agredió que ese violador siga dentro de la masa migrante violando a otros o que quede suelto en Panamá o que migre a otros países y que allá pueda cometer el mismo delito antes de ir doctor Richter debo aclarar nosotros invitamos a médicos sin fronteras ellos no van a tener vocería por el momento se refirieron al comunicado yo dentro del comunicado tengo preguntas porque ellos hablan de Darien y en Colombia también se hace referencia a Darien yo quisiera saber por lo menos que pasó del lado panameño o que hubiese pasado del lado colombiano doctor Richter sé que usted quería no si era nada más que como el ministro ha relatado ha habido reuniones con ellos donde parecía a juzgar por lo que nos dice que ya se había cumplido o se habían comprometido a cumplir que argumenta o que razones dan para el incumplimiento pues esa norma parece tan clara que en el sentido de que tiene que para que se pueda adelantar una investigación tiene que conocerse el nombre de la persona ellos han dado o se han opuesto de una manera sistemática y ya casi que de principio de que no van a dar esa información así es todavía a la fecha se han negado a dar la información al ministerio público a la defensoría del pueblo al ministerio de salud y ellos lo que comentan y lo que nos dicen es que ellos tienen que salvaguardar la integridad de la víctima y que tienen que guardar el secreto de la víctima si la víctima lo desea el problema aquí mis estimados es que Médicos Sin Frontera no es una autoridad en Panamá Médicos Sin Frontera ha venido a ayudar al ministerio de salud al país a dar una atención aquí la autoridad en materia legal es el ministerio público si la víctima llega al ministerio público y le dice al ministerio público que no quiere poner ninguna denuncia o que no quiere que se investigue ya es un asunto entre el ministerio público y la víctima me meto allí yo entiendo los expedientes médicos son confidenciales y hay una confidencialidad médico-paciente pero también entiendo que si un médico en un cuarto de urgencia etcétera se da cuenta de una situación tiene que hacer un reporte a ver así es el médico panameño tiene la obligación por ley que al darse cuenta o hacer un diagnóstico inclusive el presuntivo o sea todavía no tengo la certeza pero sospecho ante la sospecha el médico panameño en menos de 48 horas tiene que hacer la denuncia guardando la confidencialidad del caso y aquí en Panamá hay todo un sistema para la confidencialidad del individuo hombre aquí están los especialistas y los profesionales que son los que se hacen cargo de eso y sabrán cómo llevar este tema pero es obligación y si lo hacen los médicos panameños los médicos extranjeros que vengan tienen que cumplirlo y siempre ha sido así Panamá viene trabajando con organizaciones traídos por la embajada de los Estados Unidos por el comando sur por un CIP por muchas organizaciones nosotros estamos haciendo cirugías a cada rato y cada vez que uno atiende a un paciente se encuentra con un caso nuevo esos expedientes pasan a ser manejados por el Ministerio de Salud que es la autoridad Médicos sin Fronteras no es una organización panameña ni una institución panameña que tenga la responsabilidad de guardar un secreto ellos tienen que lo que hacen el diagnóstico pasarle el expediente al Ministerio de Salud y en caso de que haya que hacer la anuncia tienen que hacerla ante el Ministerio Público o en su defecto la hace el Ministerio de Salud no estamos hablando del Ministro de Salud la hace el médico del campo de manera directa en menos de 48 horas para salvaguardar precisamente la salud de ese individuo la integridad de ese individuo que el Ministerio Público tiene que saber si todavía dentro de los migrantes está el agresor hay otros asuntos ministro yo tengo que aprovechar que está el Ministro de Salud con nosotros aquí me dejaron un papelito en la casa de Sarampión de un tema de vacunas en mi casa creo que en toda la calle ese papelito eso de que se trata Ministro por favor la semana pasada el Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación contra el Sarampión como hemos informado lamentablemente la OMS emite un estado de que aumenta la vigilancia por haber aparecido Sarampión en otros países no hay Sarampión en Panamá en Panamá gracias a Dios todavía no hemos encontrado ningún caso nosotros también hemos reforzado nuestra vigilancia cuando me dice todavía es porque lo esperan posiblemente recordemos que Panamá es un país de tránsito y que aquí entran niños y salen niños y también viajan a otros países los mismos panameños y pudiéramos venir precisamente los últimos cuatro casos que si mal no me creo que fue en el 2015 que hubo Sarampión en Panamá fueron casos que entraron de niños panameños que habían salido y que habían ido a Europa de paseo y cuando regresaron ya venían contagiados entonces yo no descarto que Panamá pueda tener un caso pero Panamá no tenía Sarampión dentro de las vacunas que se le ponen a los niños si por supuesto que si pero también la cobertura de vacunación ha bajado hay menos niños que se han vacunado después de la pandemia para acá la misma población no acude a las campañas de vacunación no están llevando los niños a vacunarse a los centros de salud y además por supuesto el temor ante el hecho de que hay una corte de niños y esa corte esté aumentando que no tengan o que no cumplan con el esquema de vacunación nos pone a nosotros en alerta y puede ser que Panamá tenga en algún momento ojalá y no algún caso de Sarampión que eso se difunda entre nuestros niños y todos sabemos que el Sarampión si tiene la inmunidad adquirida o es atendido de manera inmediata puede ser que no ocurra nada más que la enfermedad con las manchitas pero también puede traer si no está vacunado y no tiene la inmunidad correspondiente puede traer muchas complicaciones serias inclusive en algunos casos hasta la muerte hay otros casos que nos han llamado la atención en las noticias gusano barrenador eso siempre lo oímos en el ganado y resulta que nos llega el reporte de casos de gusano barrenador en humanos que es esto ministro por favor a ver siempre han existido los casos lo único que se le pone menos importancia porque son muy pocos casos la misma mosca que se para en el ganado en las lesiones que tiene el ganado y deposita los huevecillos y que de allí nacen el gusano esa misma mosca se para en lesiones de piel del humano deposita los huevos allí y lógicamente se da la miase o sea que es la presencia de gusano ese huevecillo se convierte en larva que es el gusano que nosotros lamentablemente extraemos en estos momentos en Panamá hay ocho casos ya identificados por el COPEC que la larva es del gusano barrenador y en COCLE en estos momentos hay un caso que está en estudio estamos esperando que el COPEC nos certifique si la larva en efecto también es del gusano es decir puede haber otra larva que no sea de gusano barrenador en una herida recordemos que la mosca normalmente pone lo que le llamamos quereza inclusive en los alimentos que están mal cubiertos en la basura pero también lo pueden hacer en las heridas de los humanos en estos momentos el COPEC el MIDA y otras instituciones están planteando estrategias para disminuir la mosca del gusano barrenador esto lógicamente como ustedes saben se da a través de una estrategia en la cual se liberan otro tipo de moscas para que se aparen con la mosca del gusano barrenador y entonces esas moscas ya sus huevos no son fértiles por decirlo así no provocan el crecimiento de estos gusanos y con esto se va disminuyendo la presencia de las moscas que tienen la capacidad de crear el gusano barrenador sé que el equipo de noticias le preguntó por el tema de los médicos que tienen que hacer el internado pero ayúdenos un poquito qué pasó allí había una lista y durante la semana me escribió un montón de muchachos que terminaron la carrera y que no pudieron hacer el internado o estaban con el tema de si se iban a quedar por fuera del internado mira a medida que han ido pasando los años y sobre todo en los últimos tres o cuatro años la cantidad de muchachos que se están graduando en las facultades de medicina tanto en las públicas como en las privadas ha ido aumentando y eso es bueno para el país sin embargo lo cierto es que no se ha ido contando con la cantidad de plazas y espacios para todos esos muchachos que aprueban el examen porque recordemos que para poder entrar al internado hay que hacer un examen esa cantidad de muchachos que han ido aprobando los exámenes para entrar al internado también aumentado y por lo tanto aumenta la demanda ya el año pasado nosotros conversamos y logramos con el MEF que para este año nosotros aumentáramos la cantidad de plazas para subsanar el problema que teníamos de los muchachos que venían de años anteriores y que no habían logrado entrar sin embargo en el día de ayer hubo un viva hubo un viva voz en la cual que es el viva voz el viva voz es un evento que se da con la universidad de panamá con los gremios de los internos con representantes de las universidades privadas el ministerio de salud la calle seguro social y por supuesto la presencia de los muchachos que concursaron en el examen para pasar al internado en ese viva voz en ese evento se pone en un sistema en orden descendente la puntuación de cada uno de los muchachos o sea cuánto tú sacaste en el examen eso te va a dar una posición el primero o el que mejor puntaje sacó es el que elige primero a donde quiere ir y así sucesivamente el segundo el tercero el cuarto hasta que se agote si yo soy de Santiago y tengo el puntaje más alto escojo hacer la residencia el internado corrijo en Santiago al lado de mi casa así es bueno más o menos porque primero normalmente se hace el internado aquí en la capital y el segundo año entonces se manda al interior porque ya el médico interno tiene un poquito más de pericia y experiencia pero lo cierto es que tú eliges a qué unidad ejecutora tú quieres ir ¿qué pasa? si los que pasaron el examen sobrepasan la cantidad de posiciones que están pacantes en ese momento lógicamente va a quedar un residuo de muchachos bueno en el día de ayer quedaron hasta donde se me informó 157 muchachos más que no lograron pasaron pero no tienen cupo pero no tienen cupo para entrar hasta el momento que era lo que pasaba anteriormente y que ya nosotros resolvimos ese problema junto con el MEF aumentamos la cantidad de plazas para que ese resabio que venía anteriormente cuidaran nuevamente nos quedan 157 muchachos ¿qué van a hacer con esos muchachos? en Panamá se siguen necesitando médicos por supuesto que sí hay varias estrategias la estrategia de manera inmediata es que el MEF nos dé nuevamente 157 posiciones para que entren en el próximo IVA VOS que se haga el evento y que entren ellos por su puntuación pero que nosotros consigamos las posiciones porque recuerden cuando hablamos de posiciones porque a esos muchachos se les paga y ellos se les va a hacer que entren dependiendo de la cantidad de posiciones que tengan entonces tenemos que sentarnos con el MEF igual que lo hicimos anteriormente que el MEF nos dé el visto bueno y nos ayude a conseguir el recurso para darle la plaza a esos muchachos ahora hay otra estrategia hay chance con el MEF usted que ve al ministro en el consuelo de gabinete no porque a veces uno va donde el ministro usted está en el consuelo de gabinete doctor Ritter y el MEF dice que no por eso le pregunto hay chance con el MEF yo creo que chance siempre hay yo no digo que sea fácil pero yo soy un hombre de fe y esperanza entonces lo que me toca a mí como ministro en apoyo a estos muchachos es sentarme con el MEF yo ya en el día de hoy después de recibir ya por escrito lo que resultó ayer del viva voz me tocará entonces mandarle una nota al ministro del MEF pedirle una reunión y ventilar este tema de tal manera que resolvamos el problema de estos muchachos que no tienen plaza y que pasaron el examen para que ellos entren a otro viva voz me quedo con eso gracias ministro por acompañarnos siempre hay muchos temas para el ministerio de salud sé que alguien del equipo de TVN Noticias va a conversar con usted también para tener un poquito más material para nuestros espacios noticiosos vamos a la pausa y enseguida regresamos amigos en este programa de hoy hemos hablado del tema Darien y para ello también hemos invitado a Elías Cornejo y Alberto Agrasal que a través de Fe y Alegría conocen bastante bien Darien Elías buenos días bienvenido a Radar Alberto bueno ya usted ha estado aquí en el programa anteriormente para digamos un seguimiento de lo que conversamos un poco la última vez y lo que está pasando hoy día para que nos ayude a entender no sé Elías comenzamos cómo está Darien hoy qué está pasando cuando yo digo de 1200 migrantes diarios en los pueblos de Darien yo me imagino eso es un montón de gente considerando el tamaño de esas poblaciones que le lleguen 1200 personas en un solo día bueno muchísimas gracias por la invitación yo creo que es un honor estar acá y representando a Fe y Alegría y también a la Red Clamor de la Iglesia Católica cómo está el Darien siendo puntuales 86 mil personas han entrado ya en estos primeros dos meses y medio al Darien son los mismos reportes que da el gobierno nacional nosotros nos ascribimos a los reportes que da el gobierno básicamente evidentemente 1200 personas por día es un dato yo siempre digo anecdótico puede ser uno dos o tres personas que entren por el Darien y aún así seguiría siendo una situación calamitosa y catastrófica para la humanidad yo creo que eso es lo más importante aparte de eso nos encontramos en un escenario en donde las organizaciones humanitarias que brindan digamos la respuesta la respuesta a esta población pues se ven un poco entre no digo entrecomillado pero sí creo que hay como una cierta tendencia a la suspicacia sobre la labor que se hace o que hacemos los que están en el terreno y los que acompañamos a estas organizaciones que están en el terreno porque tenemos dos formas de aportar a esto las organizaciones que están en el terreno en Darien en las estaciones temporales de recepción migratoria y aquellas organizaciones que no tenemos la autorización para estar en esas estaciones pero que de alguna forma colaboramos con la responsabilidad de atender a esta población migrante una población que es de dos vías la que se va la que está en tránsito y otra que está quedándose en el país y otra que se está regresando que ese es otro problema que ya se hizo que tanta gente se está regresando a de ida y vuelta hay gente regresando por la misma ruta por la selva no está regresándose de México o de Guatemala o del Salvador o de Honduras y regresa o no pasa de Nicaragua y se están regresando y están entrando de forma irregular también entonces ese es un problema que en este momento puede parecer mínimo podemos estar hablando de un 0,5% de los que se están regresando no es un número que pudiera asustar en un momento determinado pero como repetimos nosotros para nosotros como organismos de la Iglesia Católica el tema seguimos lo que dice el Papa no son números son seres humanos y nosotros respondemos a eso frente al dolor humano no podemos negar nuestro modo de entender el Evangelio que es acoger a la gente proteger a la gente y promover su integración Alberto seguimiento del programa anterior recuerdo hablábamos del tema de la estación seca y la estación lluviosa aunque en Panamá en esa zona llueve bastante pero como cambiaba la migración por el tema de los ríos si bien es cierto los ríos se crecen es más difícil cruzar pero así como el río crecido también se puede navegar otras veces hay que hacer un tramo a pie más largo o sea toda una variante que hay según la estación del año en que nos encontremos bueno entonces con respecto al tema de la estación seca pues bueno este año ha sido bastante fuerte y evidente ya desde el mes de diciembre empezaron a menguar las lluvias y lo que ha sido durante estos meses enero febrero marzo en unos casos algunas lluvias esporádicas esto obviamente ha hecho que los trayectos hayan pasado de 5 a 6 días hasta una semana ahora sean trayectos de 2 o 3 días y lo que corresponde a un mayor volumen de personas llegando creo que también uno de los puntos importantes es el tema de acceso al agua porque al no haber lluvias pues los ríos se secan los riachuelos se secan entonces es una realidad el tema de garantizar agua para la población local pero también garantizar agua para la población migrante entonces son retos y en este caso pues organizaciones como UNICEF organizaciones como HAYAS otras organizaciones como la Cruz Roja Global Vigrades están enfocadas en este trabajo de poder garantizar este acceso al agua y sobre todo puesto que por lo menos en las comunidades de receptora como Bajo Chiquito o Caname en Brillo son comunidades que no tienen acueductos formales su forma o relacionamiento es ir tomar el agua directamente del río entonces esto conlleva todos unos procesos y una necesidad también de políticas de saneamiento tema de poder manejar el tema de residuos que son también procesos en las que las comunidades le ha ido tocando aprender en este cambio que ha ido trayendo el flujo migratorio por el Darien cuando llegan por ejemplo a uno de estos puntos Bajo Chiquito antes de llegar a Bajo Chiquito de cuántos días vienen ellos caminando en los que no han visto nada o un campamento de alguien o ayuda de alguna organización desde que ellos entran bueno desde que ellos salen de Necocri a que llegan a Candí que es por donde está entrando la mayoría de migrantes al Darien ellos después básicamente de ahorita los trayectos en dos o tres días no han visto o no han tenido como atención de organizaciones en el caso del lado colombiano si hay algunas organizaciones que están prestando por el volumen de personas sus ayudas y pues se han hecho básicamente en las rutas como a Candí donde pues a la persona se les da atención médica se les da todo el acompañamiento emocional se hace todo el tema también porque hay una cuestión que hay que señalar que es el tema de abrarle a la gente y tratar de desistir que la gente entre a la selva porque se ha dicho mucho que se busca que entren y la verdad que hay que agradecer mucho a las organizaciones del lado colombiano que también tienen este criterio de hacer que la gente desista no entrar a la selva como una ruta pero en realidad supera mucho más la demanda la necesidad de la gente que pues no ve futuros en sus países y de este caso si son aproximadamente de dos a tres días hasta que salen a come gallina puedes tener la suerte que en el camino te puedas encontrar con algunos grupos porque aquí dentro de la selva también hay caminos que son pues de la población indígena que usan para ir a hacer su trayecto o visitar alguna comunidad cercana te puedes encontrar con algún grupo del Senafrón que está haciendo un recorrido y otras veces pues puedes hacer el trayecto totalmente hasta que llegas a come gallina que es como el primer punto donde ya si tienes contacto en este caso con los Zarras que son como los guardias de la comarcales en el caso de la comarca en Beragunán y pues ya se inicia el proceso para abordar las piraguas e ir a hacer tu primer registro que sería entonces en Bajo Chiquito ese sería el primer registro antes de ese primer registro hay todavía todo un camino irregular es que lo que pasa es que vamos a tomar en consideración el eslogan de la campaña que tiene el gobierno Darien no es una ruta y eso lo sabemos todos el problema es que pasa lo mismo que sucedía hace unos 20, 30 años cuando se hablaba del desierto de Sonora en México el desierto no es una ruta pero es la ruta que la gente decide tomar entonces ellos han decidido o sea y como bien lo dice Alberto los organismos internacionales del lado colombiano intentan explicar a la gente los peligros que hay sobre esa situación de hecho yo hace una semana estuve hablando con casi por Zoom con mil personas en Argentina venezolanos haitianos que se están viniendo por las políticas que se quieren venir porque las políticas digamos económicas que se están implementando con el nuevo gobierno están impactando duramente en la población más vulnerable entonces todo eso se hace el problema es que la gente ha tomado una decisión y entonces nosotros seguimos el parámetro de decir ellos tienen derecho a quedarse o a movilizarse lo que nosotros nos atiende el derecho o la responsabilidad moral que tenemos nosotros es la de responder humanitariamente a eso yo creo que algo de lo que explicaba Alberto es muy importante es decir la participación de las comunidades indígenas en este proceso es determinante es muy fuerte el impacto que están teniendo estas comunidades no se está analizando y no se está visibilizando porque en este problema migratorio en esta crisis humanitaria que tenemos son dos cosmovisiones encontradas son dos mundos que se están encontrando y dos lo que yo digo el Darien se ha convertido en el epicentro del encuentro de dos mundos vulnerables y olvidados y descartados el mundo de los indígenas el mundo de nuestras comorcas y los pobres que han sido obligados de alguna manera a movilizarse yo no puedo aceptar que se diga que no hay una razón de necesidad de búsqueda del derecho de vivir más o mejor o dignamente sino que yo creo que es importante tener en cuenta que esta gente se moviliza por eso no los persiguen políticamente algunos otros sí pero la mayoría de ellos se mueven por razones socioeconómicas a eso voy a ver si todo estuviera bien no se necesitara ayuda humanitaria exactamente ahora Darien necesita ayuda humanitaria con migrantes y sin migrantes lo he entendido de lo que usted me dice pero en este momento con qué se están encontrando ustedes acabamos de hablar con el ministro de salud hubo un tema con médicos sin fronteras médicos sin fronteras ha hecho una denuncia seria el ministro nos ha explicado las razones del estado panameño pero ustedes que están allá como un ente que no son ni del uno ni del otro con qué se están encontrando ustedes pues realmente en el flujo migratorio y lo hemos ido viendo desde el 2022 sobre todo después de la pandemia se ha ido acrecentando mucho el tema de falta de oportunidades el tema de violencias como el caso por lo menos a la semana pasada entrevistamos a una señora de Ecuador y pues nos señala bueno en Ecuador pareciera que ahorita hay como una cierta paz pero esta paz es en las grandes ciudades en los territorios campesinos indígenas se ha ido incrementando la violencia lo que está haciendo que muchas más personas se desplacen primero hacia Colombia y luego pues buscando esa oportunidad de poder insertarse pues deciden cruzar la selva el caso de la migración colombiana es el mismo muchos son ya desplazados internos que estaban antes en grandes ciudades como Medellín en grandes ciudades como Cúcuta y han decidido pues trasladarse fuera del país huyéndole también a los hechos de violencia entonces hay veces que cuando se centra con la problemática de seguridad se ve la problemática en las grandes ciudades pero cuando vas al campo a las zonas más olvidadas como el caso del Darien pues te encuentras otros mastices en el incremento y en la manera de desarrollarse la violencia el fenómeno económico que está viendo en Argentina está conllevando a que un gran porcentaje ya está llegando población venezolana que viene de Argentina o sea no lo veíamos antes hace dos años no se veía eso y eso te va dando claras luces ¿no? porque lo mismo sucedió cuando con el caso de Ecuador primero te empezaron a llegar migrantes venezolanos que venían de Ecuador después te empezó a llegar población ecuatoriana y te va marcando toda una serie de las dinámicas de los fenómenos la población africana que entra por el aeropuerto del Dorado en Bogotá que también viene que también viene huyendo después no ha podido o en cierta forma no logró conseguir refugio en Europa entonces decide entonces venir a Latinoamérica a probar suerte entonces también hay una parte ¿no? y es la que uno ve desde el punto de vista del trabajo humanitario y es la necesidad de dar una respuesta pero muchas veces las políticas migratorias suelen ser tan cambiantes el mismo tema de poder acogerse a refugio a poder entrar de una manera ordenada por un aeropuerto sin necesidad de cruzar una selva es tan complicado que no es la opción que la gente termina tomando ahorita por lo menos en el caso para la entrada a Estados Unidos había gente que tenía casi un año esperando que le dieran la entrevista en la embajada para poder acceder y entrar formalmente a Estados Unidos con su visa y todo pero no lo logró entonces las necesidades empiezan entonces creo que lo señalaba el señor Elías Darien es el reflejo de múltiples crisis de una crisis primero pues de una región donde la democracia pues está muy comprometida los hechos de corrupción han ido socavando el tejido social pero sobre todo también estamos viendo una parte que es una población que en cierta medida ha sido empobrecida y no solamente lo digo empobrecida en el hecho de no tener recursos económicos sino en la manera en la que en su mismo desarrollo personal en su desarrollo humano y entonces cuando a veces decimos bueno es que pareciera que son criminales realmente es un tema desde que lo estamos viendo porque son peligrosos o simplemente también es un cierto rechazo a lo distinto es decir a la gente pobre que lo podemos ver así porque en el trabajo que hacemos desde Fe y Alegría con el tema de educación decimos bueno es que no son gente delincuente son gente que han sido empobrecidas y hay que ayudarles a buscar formas de autodeterminarse ¿no? Doctor Ritter Mira este es uno de los problemas o de los temas recurrentes y que ahora va a ser parte o ya comienza a ser parte de la agenda de los candidatos a presidente en los Estados Unidos ciertamente es casi el tema central de la actual campaña entre demócratas y republicanos es el tema migratorio por lo por lo difícil que es y esto puede incluso agravarse para Panamá por el hecho de que México también ha estado poniendo muchas restricciones vamos a decir ha corrido la subfrontera con los Estados Unidos hacia el sur es decir preferimos que no entren siquiera a México porque en México sea como fuere se traba allí la migración porque no es solo llegar a México es después cruzar esa frontera nosotros vamos a tener ese y eso va a agravar el hecho de los que están entrando pero poco a poco vamos a tener más de los que se regresan porque uno puede pensar que no llegue hasta los Estados Unidos donde quería pero tampoco se quieren quedar en Nicaragua entonces puede que esto afecte principalmente a Costa Rica y Panamá que es donde la gente va a querer quedarse de alguna manera y sospecho que más Panamá que Costa Rica yo no sé si Costa Rica toda esta ignorancia tiene mayores controles y tiene más rígidas sus normas para la entrada de migrantes pero si uno ve ahora la cifra para mí apabullante escalofriante casi de 1200 personas diarias por esa por esa región tan inhóspita nosotros estamos viendo si la necesidad pero podemos estar viendo a mediano plazo la posibilidad no de que Panamá tenga que seguir atendiendo a unos migrantes que simplemente están por aquí de paso sino que vamos a tener que lidiar con una migración ilegal en nuestro propio en nuestro propio país Elías Yo creo que el doctor está tocando un tema que para nosotros es sumamente importante y que le estamos dando un seguimiento fundamental que es un concepto que se ha establecido de parte de catedráticos y estudiosos norteamericanos que le llaman el atrapamiento social entonces esta población vulnerable que se está movilizando a lo largo de todo digamos del continente que es un fenómeno continental no es un fenómeno solamente circunscrito a Panamá es un fenómeno continental entonces se van estableciendo como puntos de atrapamiento y por atrapamiento entendemos como por ejemplo atrapamientos temporales como las estaciones de recepción migratoria en Panamá que están unos 4, 5, 6 días mientras consiguen el dinero para movilizarse a la estación migratoria sur en Costa Rica o los atrapamientos sociales mucho más extendidos que son los que están logran llegar a la ciudad de Panamá o que se quedan en la frontera de Paso Canoas o que avanzan hasta Nicaragua y se quedan en la frontera porque ya no tienen dinero entonces tienen que ver cómo se van movilizando mucha de esa gente es la que se regresa mucha de esa gente es la que está digamos en lo que llaman los técnicos de estos los conocedores la migración pendular se mueven para un lado se mueven para el otro y están en ese en ese vaivén entonces esa situación como bien lo señala usted a mediano plazo y esperemos que no sea corto ¿verdad? pero va a impactar directamente en Panamá y va a impactar eh mucho a nivel de lo económico de lo social si los gobernantes si nuestros gobernantes no toman en serio el tema migratorio y replantean esa 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 política que tenemos de migración pero explícame una cosa cualquiera de los dos cuando se habla de que llegan aquí y se quedan unos días mientras consiguen el dinero para seguir quiero recalcar esa expresión ¿qué hacen para conseguir ese dinero? generalmente cuando las personas llegan y bueno ya te salen de la selva básicamente tienen que hacer un tema de una transferencia o poder conseguir algún familiar que le pueda hacer alguna transferencia este es el caso algunos ya un poco más desarrollados traen ya sus tarjetas de créditos con el que pueden seguir porque para viajar ellos han tenido pues que muchos han vendido todo lo que tenían en su país que es como un tipo de ahorro tengo 600 700 dólares y con esto me arriesgo a ir cruzando entonces algunos en su país para que ver por el tema de los asaltos en la selva lo que hacen es que en su país de origen dejan a alguien como designado que es el que les está enviando el dinero por transferencias y ellos van pues en los distintos procesos en los Western Juniors en los MoneyGram van haciendo como esa solicitud del dinero y con eso se van cubriendo el pasaje otro que es el caso por lo menos del fenómeno que estamos viviendo también ahorita que es el fenómeno de reagrupación familiar en el caso de la migración venezolana 2022-2023 pasaron todos los hombres la cabeza de familia ya están en Estados Unidos asentados se tienen trabajo ahora se están trayendo a las esposas que estaban en Ecuador en Perú por eso también es el incremento de mujeres y niños por el Darién porque las primeras fueron casi a un ciclo es un ciclo entonces estos también están en el país que están de origen es decir en Estados Unidos le envían transferencias a sus esposas para que vayan cubriendo y hay otro gran porcentaje que pues viene sin nada que después hay veces en los cuales en un solo grupo te puede llegar 200-300 personas que no traen nada entonces ese es el punto porque la gente entonces suele quedarse en las estaciones de recepción migratoria rezagada mientras puede conseguir los recursos para poder avanzar porque solamente hay que tener en cuenta que el gasto que hacen aquí son el transporte por el río o sea transporte en Piragua son 50 dólares más los 100 dólares que tienes que pagar del bus para que te lleve desde las ajas blancas que es la estación de recepción migratoria que está ahorita habilitada hasta Ciudad Nelly en Costa Rica entonces estamos hablando que solo el tránsito por Panamá son 150 dólares aparte de lo que ya han pagado para cruzar la selva con los guías es importante porque la generación de ingresos de parte de la población en tránsito representó el año pasado más de 85 millones de dólares eso es eso es para las comunidades a ver yo no me imagino en Bajo Chiquito mil personas diarias gastándose un dólar poner el poquito en una botella de agua el que va a comprar la tarjeta de celular etcétera y meterle a la economía de Bajo Chiquito mil dólares diarios es un montón de plata en Bajo Chiquito claro es que era es un poco lo que pasó en Puerto Valldilla cuando era el cruce por Puerto Valldilla claro pero es que ahí está el problema no hemos no hemos conformado una política de ayudar a estas comunidades a prepararse para recibir ese volumen de ingresos entonces ¿qué es lo que está sucediendo? no se está canalizando lo que está entrando de una manera ordenada entonces yo creo que eso es muy importante solo en transporte desde las estaciones temporales de recepción migratoria hasta la estación sur en Costa Rica se han generado el año pasado 52 millones de dólares solo en transporte solo en transporte me quedo con eso porque es tema para Fernando Martínez que está viendo el programa de la unidad investigativa creo que nos queda algo bastante le ha dado material a usted hasta que se sonríe acá con eso tengo que ir a la pausa de verdad muchas gracias por acompañarnos de Darien siempre vamos a hablar también en este programa cada vez que podamos vamos al cambio y enseguida volvemos amigos es el momento de ver que nos ha preparado el arquitecto Hilde Brando Sucre suena bonito así arquitecto Hilde desde Aguadulce la caricatura hoy en el radar y ahí está dice en el Dubai de las Américas donde la educación es la estrella 4 por 8 igual 40 un niño y le dice un señor su hijo podría llegar a ser presidente un disclaimer abajo debo decir muy pequeñito 4 por 8 32 lo deja allí Hilde claro para no dejar el error doctor Ritter en alusión al debate presidencial que conversamos algo de eso con nuestros analistas políticos si desafortunadamente digo desafortunadamente eso porque el debate como decían nuestros analistas estaba destinado a que la gente pueda valorar las propuestas que hacen los candidatos y este no fue el caso lo que ha quedado principalmente y así lo vemos en las redes sociales en los memes en los comentarios ha sido el lapsus que tuvo el vicepresidente con una con una multiplicación eso es una eso es innegable ahora Hilde acomoda ahí porque es varias críticas en una porque critica uno el el del tal Dubai de las Américas como como una burla la estrella de del gobierno que no ha sido tal y por supuesto el el lapsus del vicepresidente en la multiplicación pero eso nos nos llevó Eduardo a analizar el el debate en sí mismo digamos una especie de post debate como el propio Harry Brown lo denominó una un debate adicional sobre qué fue lo que dejó el debate y que y si el debate están cumpliendo el propósito para el cual fue creado el que es el de el de informar el de confrontar ideas y pareciera que no es ese el el caso quedan más los comentarios las las puyas los dardos o los deslices como en el último que lo que verdaderamente se puede sacar de los de las distintas posiciones de los candidatos incluso incluso como periodista uno pregunta bueno cuál es el titular luego del tema del debate en cuanto a las propuestas y fue difícil encontrar un titular en el tema de lo que haya surgido después del debate y en esa autopsia que le hacemos al debate o el post debate como le le decimos acá entender que muchas veces hay otra información que surge de allí o después donde como no tenemos bolsa de tiempo a lo mejor los candidatos tienen la oportunidad de explicar en por lo menos tres minutos lo que no pudieron explicar en esos cincuenta segundos que a veces tenían ciertamente debo decir añadido en el post debate el candidato Carrizo y la candidata Rodríguez no salieron por el lado de los medios de comunicación los otros cinco si tuvieron su parada en las distintas estaciones que estaban allí tanto de radio como televisión para el post debate que realmente es interesante y les permite a los candidatos ampliar las propuestas explicarlas mejor sin las restricciones de tiempo pero es que además como son tantos temas y tantos candidatos nada más y aquí había pregunta y repregunta entonces si nosotros vemos que eran siete candidatos y cada uno recibió por lo menos dos preguntas en cada tema o sea cada candidato porque las repreguntas no eran tales repreguntas era otra pregunta como estaban pre pre hechas no podía ser repregunta sino en realidad fueron dos preguntas para cada candidato sobre todos los temas o sea cada candidato respondió ocho preguntas y aparte de haber reputado entonces uno ve que o siete no quiero cometer la misma equivocación son siete candidatos que contestaron ocho preguntas son 56 intervenciones que hubo al final que es muy poco lo que uno puede retener salvo que sea una propuesta de esas que de verdad llaman la atención como hubiera sido la propuesta de que llevaba el vicepresidente de reducir la jornada laboral o la semana laboral a cuatro días para permitir a las personas tener mayor cantidad de días libres y por lo tanto un mejoramiento de su calidad de vida y que era primera vez que se mencionaba porque casi el resto de propuestas ya han estado o en entrevistas previas o en los spots publicitarios de cada candidato también estuvo aquí el ministro de salud doctor Richard bueno para mí era muy importante que el ministro de salud respondiera la salida abrupta o ya explicó que no fue tan abrupta nada que esto fue un contrato que terminó de médicos sin fronteras médicos sin fronteras es una una organización de mucho prestigio entiendo que hasta una en una ocasión ganó el premio Nobel de la Paz por por la ayuda humanitaria que queda en todo el mundo y nosotros te padecimos Panamá me refiero un daño reputacional cuando salen todos los medios de comunicación que que internacionales que se ha expulsado a médicos sin fronteras de de Panamá pero yo entiendo las razones que ha dado el ministro que la que son prácticamente incompatibles las normas de Panamá con las los protocolos de médicos sin fronteras en cuanto a la identidad de las víctimas y eso sí va a ser y en eso tendremos que ver si el médico sin fronteras luego de su de su comunicado tiene alguna alguna otra razón y y lo que sí se demostró con nuestros amigos del Darien es que sigue siendo una tragedia humanitaria lo del el tránsito de los migrantes por nuestro país invitamos a médicos sin fronteras sin embargo ellos se refirieron al comunicado previo que ya habían emitido gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el radar ya está lista Sabrina Bacal gracias